La terna de aspirantes al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no logró consolidarse este miércoles 29 de noviembre, luego de que ninguna de las tres funcionarias que buscaban el cargo lograra dos terceras partes de los votos en el Senado de la República. La que quedó más cerca del cargo fue Berta María, alcalde Luján, quien ganó las dos votaciones con 58 y 68 votos respectivamente, pero en ninguno de los casos logró alcanzar los 75 votos necesarios para obtener el apoyo de las dos terceras partes de los 113 legisladores que votaron este miércoles. Luego de que en ambas votaciones no se lograra que alguna de las tres candidatas para ministra de la Suprema Corte obtuviera las dos terceras partes de los votos, la terna se regresó al presidente López Obrador. ¿Quién es Berta Alcalde? Es una reconocida abogada a nivel nacional, con una amplia trayectoria profesional y académica. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y una maestría en el ramo en la Universidad de Nueva York, donde se especializó en Derecho Penal. Entre el 2000 y 2009, Berta Alcalde realizó una serie de especializaciones con las que se hizo de un nombre que le bastó para entrar como capacitadora en el Instituto de la Judicatura Federal, así como en dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, así como las otras participantes en la terna, se ha comentado que tiene afinidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, a lo largo de sus conferencias, ha hablado sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial, tal como lo proponen Morena y Aliados. Además, es hermana de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, asunto que incomoda a funcionarios de oposición. El nombre de Berta Alcalde tomó más relevancia a inicios de este año, luego de que se reveló que era una de las aspirantes para sufrir a Lorenzo Córdoba como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, ahora volvió a la conversación, al ser la más competitiva en la búsqueda de ser la ministra de la Suprema Corte en sustitución de Arturo Saldívar, que renunció a su cargo en semanas pasadas para unirse a Claudia Sheinbaum en su búsqueda de la presidencia en 2024. Estos han sido los dos procesos de los que no logró obtener un cargo público. Consejera presidenta del INE, Berta Alcalde era considerada como una de las favoritas de Morena y Aliados. Sin embargo, no lograron que juntaran la mayoría calificada para ser la nueva consejera presidenta, por lo que el asunto se tuvo que definir por azar. Ministra de la Suprema Corte Luego de ser incluida en la terna del presidente López Obrador, Berta Alcalde sonó como una de las principales opciones para ser la nueva ministra de la Suprema Corte. Y esto se debe a que sus competidoras, Lenia Batres y María Estela Ríos, tenían más cercanía con el mandatario mexicano desde hace años, y en sus conferencias lo demostraron. Puede que el camino no esté perdido para Berta Alcalde, ya que es posible que sea incluida en la próxima terna y que incluso el presidente López Obrador, en caso de que los senadores no lleguen a un acuerdo, la seleccione directamente. Te mantendremos informado. Gracias. 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 Gracias.